En nuestra clase, encomendando como siempre nuestro trabajo en esta jornada de hoy a nuestro Padre Dios. Estamos en el mes más bonito del año, creo. Mes de la juventud, mes del estudiante, mes de la primavera, mes del Señor de Huanca, mes de nuestro colegio, mes de San Gabriel. Muchos motivos tenemos, jóvenes, para sentirnos bien, para agradecer a Dios por todo ello. Y vamos a también encomendar a nuestra familia para que el Señor siempre nos guarde, nos proteja de todos los peligros. Vamos a decir entonces con mucha confianza diciendo, Dios yaya, Dios churi, Dios nuna santo, su timpi, y natas cacho. Vamos a rezar juntos esta oración que Jesús nos ha enseñado con mucha confianza, pidiendo poner en sus manos cada una de nuestras peticiones. Digamos juntos. Yayaiku hanag pachakunapi kar. Sutiiki mucas kakachu. Tapakka iniki nukhaigumaka mucho. Muna iniki luas kakachu. También vamos a saludar a nuestra madre la Virgen María, recordando que ayer fue su cumpleaños. Ayer hemos celebrado la natividad de nuestra madre la Virgen María. Vamos a decirle con mucha confianza. Bien chicos, vamos a entonces proseguir con nuestra clase de el verbo. Ya estamos trabajando el tema del verbo. En esta ocasión vamos a conocer los accidentes del verbo. Sabemos que el verbo es dentro de la oración. ¿Qué cosa cumple? Acción, pasión, estado, esencia del sujeto. ¿Verdad? Es la palabra que indica acción dentro de una expresión. Entonces hoy vamos a conocer los accidentes del verbo. Aquí tenemos el cuadrito, ¿ya? Acá está resumida, resumido los accidentes del verbo, ¿no? Número, tiempo, persona. En un solo cuadrito. Entonces, a ver, en cuanto a persona, tenemos, ¿no es cierto? Los pronombres personales. Los pronombres personales. Los tres pronombres, ¿no es cierto? Y en plural, en su respectivo plural. Y después, obviamente, el número es eso, ¿cierto? Número singular y número plural. ¿Ya? Y en cuanto al tiempo, tenemos los tres tiempos. Presente, pasado y futuro. Y aquí tenemos los sus respectivos sufijos sombreados. ¿Ya? Para no confundir. Ya la mayoría de ustedes ya manejan los sufijos. Entonces, jóvenes, los sufijos nos permiten darnos cuenta en qué tiempo estamos expresándonos, estamos hablando, estamos trabajando. ¿No es cierto? Bien. A ver, por ejemplo, acá tenemos el verbo bailar. El verbo bailar. Donde la raíz no va a variar en ninguno de los tiempos. Como pueden ver, por ejemplo, en el tiempo presente, dice tu, su, tu, su, tu, su. En el tiempo pasado, igual. En el tiempo futuro, igual. ¿No es cierto? Y para el tiempo presente, tenemos para la primera persona, ni. Para la segunda, n, ki. Para la tercera, n. N, para la primera del plural, para el inclusivo, ya. N, chis, para el exclusivo, i, q. Y para la segunda persona del plural, n, ki, chis. Y para la tercera, n, q. A estos sufijos para el tiempo pasado, solamente a los mismos sufijos del presente le estamos anteponiendo. A todos los casos, ra, ¿no es cierto? Tuzuni, tuzurani, tuzunki, tuzuranki. Y donde sí, un poquito varía, un poquito más, es en el tiempo futuro. Para la primera persona, ¿no es cierto? Es tuzu, sah, ¿ya? Para la segunda, tuzunki. Para la tercera, tuzunka. ¿Ya? Para la primera del plural, para el inclusivo, tuzuzunchis. Para el exclusivo, tuzuzaj, o. Para la segunda, tuzunkichis. Y para la tercera, tuzunkaku. ¿No es cierto? A ver, si utilizamos cualquier otro verbo, pues va a ser lo mismo. Cualquier otro verbo. Supongamos el verbo, el verbo, a ver, dormir. El verbo dormir es... ¿Cómo se dice, chicos, verbo, cómo se dice dormir en quechua? ¿Cómo se dice dormir en quechua? A ver. Puño. Eso, puño. ¿No es cierto? Puño. Puño. A ver, le voy a pedir a Claudia. Coquis Claudia, ¿puede oírme? O si no, a ver, escríbeme por el chat. Está sin micrófono. A ver, Claudia, vas a escribirlo por el chat. Utiliza el verbo dormir, ¿ya? Y conjúgalo en tiempo, en el tiempo pasado. Verbo dormir. No sé. Verbo dormir es puño. Y para conjugar, ya sabemos que la i griega, que hace que el verbo esté en infinitivo, esa i, se suprime. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, en infinitivo, bailar sería tu sui, ¿verdad? Y en todos los casos le hemos suprimido. Lo mismo ocurrirá en el verbo dormir. Entonces, conjúgalo, por favor, en el tiempo pasado. Por ejemplo, en la primera persona sería... ¿Cómo sería? No ca... No ca... Puñurani, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Está súper sencillo. A ver, este... Jordan. Takechi. Profe. A ver, Takechi, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. A ver, el verbo... El verbo escuchar. El verbo escuchar es uyari. A ver, conjuguemos, Takechi, en tiempo futuro. Ya, en tiempo futuro, el verbo escuchar. El verbo uyari. Ya, con noca sería uyarizac. Kusa. Kusa. Con kan sería uyarinki. Kompai sería uyarinka. Con nocánchis uyarizunchis. Con nocaicu uyarizac. Con nocaicu uyarizacu. Con cancuna sería uyarinkichis. Y con paicu... No, Ataket sería uyarizacu. Uyarizacu. Porque el verbo es uyari, ¿no es cierto? Ajá. Continúa, 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 Takechi. Uyarizacu. De cancuna sería uyarinkichis. Y de paicuna uyarinkaco. Añay, Jordan. Fácil, ¿no es cierto? Súper sencillo. Ya. A ver, vamos a ver si... Si Claudia ya lo... Ya lo ha escrito. A ver, bueno. Ya, te esperamos, te esperamos, Claudia. Bien. A ver, este... Joseph, puedes escucharme. Joseph, va acá. Joseph. Ya, si no anda el micrófono, Joseph. A ver. Este... Escríbelo igual por el chat, ¿ya? Escríbelo por el chat. El verbo... El verbo comer. El verbo comer es mi... Mi hui. ¿Ya? Mi hui con J. O puede ser también mi hui con K y H intermedio. Ya, escríbelo mejor con J para que no te compliques. Mi hui. ¿Ya? Mi hui. ¿Ya? Mi hui. En tiempo... En tiempo presente. Verbo comer en tiempo presente. Ya, a ver, Claudia, te estamos esperando. Ya, ya. No, no te preocupes, Claudia. A ver, vamos entonces. Entonces, ¿qué verbo te dije? Verbo... Dormir, ¿verdad? Verbo dormir. Ya. A ver. En tiempo... Te dije en tiempo pasado, ¿cierto? Ya. Verbo dormir había sido puñui. Puñui. ¿Cierto? Ya. Y todo verbo en infinitivo termina siempre en i griega. Puñui, tusui, huacai, allichai, pujullai, etc. Y para conjugar, se suprime, se quita la i griega. Y por lo tanto, en este caso, verbo dormir, puñui, sería solamente puñu. ¿Ya? En tiempo presente sería puñuni, primera persona. Puñuni. ¿Qué es lo que hicimos? A esa raíz puñu le hemos añadido solamente los sufijos que están sombreados con rojito. ¿No es cierto? Puñuni, puñunqui, puñun, puñunquichis, puñuicu, este... Perdón, puñusunchis, puñuicu, puñunquichis y puñunco. ¿No es cierto? Para el caso del pasado, lo que te dije, sería igual. Con este caso, mira. Puñurani, noja puñurani, kan puñuranqui, paipuñuran, nocanchis, puñuranchis, nojaico puñuraico, cancuna puñuranquichis, paicuna puñuranco. ¿No es cierto? ¿Ya? Cualquier verbo va a ser igualito. ¿Ya? En cualquier verbo no va a variar estos sufijos. Es lo mismo. Bien, a ver, a ver, Josep, ¿cómo fue? Ya, a ver, mientras Josep va confugando, vamos a pasar al siguiente cuadrito. A ver, chicos, este tema ustedes manejan muy bien en comunicación. Ya hicieron, ¿verdad? Los modos del verbo, ¿no? Modo indicativo, modo subjuntivo. A ver, ¿qué más sigue? A ver, chicos, otros modos, ¿se acuerdan? A ver. Indicativo. Ah, muy, ya, bueno, acá está ya modo indicativo, ¿no es cierto? Modo subjuntivo. Ya quedan todavía dos. ¿Otros modos? Modo, ¿qué modo es cuando yo...? Imperativo. Eso, muy bien. Cuando uno da orden, súplica, ¿no es cierto? O un pedido, ¿ya? Eso es el modo imperativo. Y otro modo, hay otro modo todavía, que se parece al modo subjuntivo. El modo potencial, ¿no? Y modo potencial, al igual que el modo subjuntivo, también expresa una acción posible, potencial. Por eso viene de potencia, ¿ya? Modo potencial. Una acción hipotética. Una posibilidad. ¿Ya? Pero antes vayamos con el modo indicativo. ¿Ya qué es el modo indicativo? Se caracteriza, ¿por qué? Por expresar acciones concretas y reales, ¿ya? Por ejemplo, a ver. Los perros comen carne. ¿Los perros comen carne? Sí, es una cosa real, ¿no es cierto? ¿Ya? Y es una cosa concreta. ¿Ya? Dice acá, alcocuna, alcocuna, aichata mijuncu. Aichata mijuncu. A ver, quiero explicar, chicos, aquí aparece, este, a ver. Carne en quecho es aicha, ¿no es cierto? La expresión tendría que decir, alcocuna aicha mijuncu. Tendría que decir. Pero, ¿por qué este ta? Si se acuerdan, chicos, cuando yo les envié el cuadrito, donde están los sufijos, los sufijos del objeto, ¿no es cierto? Hay sufijo suan, hay sufijo pi, hay sufijo manta, hay sufijo cama, hay sufijo ta, ¿no es cierto? Y justamente ese sufijo, este ta, estamos ubicando aquí. ¿Ya? El sufijo ta quiere decir, cuando empleamos la expresión a, ala o al. ¿Ya? Pero aquí no dice, los peros comen la carne o a la carne, ¿no es cierto? Sino que está implícito. En otras palabras, cuando el objeto recibe la acción del verbo, es decir, respondería a esta pregunta, ¿qué cosa comen los perros? Carne, ¿no es cierto? Responde a esta pregunta, los perros comen carne. ¿Qué cosa comen los perros? Carne. Entonces, cuando en ese caso la acción del verbo recibe, ¿no es cierto? El objeto recibe la acción del verbo, se pospone ta. Ahora, por ejemplo, si yo digo, a ver, Raúl, este, Raúl come pan. Raúl tantata mijo. Y no se dice Raúl tantamijo, sino Raúl tantata mijo. ¿Ya? No olvidemos ese detalle, chicos. Bien, ahora, dice acá. Yo trabajo en la chacra. Noca chajrapi llancani. Noca chajrapi llancani. A ver, Yoselin. Yoselin Figueroa. Yoselin. A ver, Yoselin, este, indícame, indícame, escríbelo por el chat. ¿Cuál es el sufijo del objeto en esta oración? Noca chajrapi llancani. Ya saben, chicos, que una oración simple interviene en tres elementos, ¿verdad? Sujeto, objeto y verbo. ¿No es cierto? Sujeto, sujeto, objeto y verbo. A ver, en la oración, noca chajrapi llancani, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la... El sufijo del objeto. A ver, escríbelo, Yoselin. Ya, mientras va ubicando Yoselin, sigamos. A ver, los niños están en el colegio. Los niños están en el colegio. Ya, chicos, más adelante cuando trabajemos verbos copulativos, sobre todo ser y estar, ya, vamos a identificar mucho mejor, pero les voy adelantando. Ya, noca manan Yoselin. Ya, el noca sería sujeto, ya, ya, y el yantani, yankai es trabajar, ¿no es cierto? Sería verbo. Y por lo tanto, el objeto sería chajra, chajrapi. ¿Y cuál es el objeto de chajrapi? Perdón, el sufijo, ¿ya? Ahora, los niños están en el colegio. ¿Cuál es el verbo copulativo aquí, chicos? A ver, indíquenme. Los niños están en el colegio. Hay un verbo allí. ¿Cuál es el verbo? A ver, maitén y canman. Casiankos. Ah, eso, en quechua lo dijiste muy bien, en el quechua, sí. Claro, el casianko es el verbo copulativo, ¿no? Que está reemplazando, que está traducido al verbo están, ¿no es cierto? El verbo ser, en el quechua, se traduce como caí, ¿ya? Caí. Y el verbo están, ¿no es cierto? Estar, ¿ya? Estar, es al verbo caí, solamente se añade el sha. Sha, nada más. Sha. ¿De acuerdo, chicos? Ya, eso lo vamos a precisar más adelante. Y como está en tercera persona, le hemos aumentado, en tercera persona en plural, el respectivo sufijo, nq, ¿no es cierto? Caixan. ¿Ya? Bien. Yoselin, ¿has ubicado? Bueno, te ayudamos. El sufijo del objeto en la oración nohachahrapi, yankani, es el pi, ¿no es cierto? El pi, que está traduciendo a enla, ¿no es cierto? Ya. Ahora, verbo, este modo subjuntivo, ¿qué cosa expresa? Una acción posible, una acción hipotética. Cuando yo cante, ella bailará. A ver, si yo lo invierto, chicos, a ver, cuando yo baile, ella cantará. ¿Cómo será la expresión? A ver, solo hemos invertido. Cuando yo baile, ella cantará. ¿Cómo sería la traducción? A ver. ¿Cómo será la traducción? A ver, a ver, chicos, ¿cómo sería? A ver, este. Paolo. Paolo, estamos allí, ¿no es cierto? Ya, a ver, escríbelo en el chat, Paolo. Ya. Escríbelo, ¿cómo sería la traducción? Solamente estamos invirtiendo. Cuando yo cante, ella bailará, dice, ¿y cómo sería? Cuando yo baile, ella cantará. A ver. Chaita, Paolo, el caramui, chait, chat, niscapi. Quise decirte, escríbelo eso en la, esa oración, Paolo, en el chat, ¿ya? Muy bien. Ya. Cuando tú trabajes, tendrás dinero. ¿Eso es cierto, chicos, o no? Cuando tú trabajes, claro. Eso es cierto. ¿No es cierto? Y cuando, y si, 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 este, adaptamos a nuestra realidad sería, cuando tú estudies, tendrás trabajo. ¿No? También eso es cierto. ¿Ya? Eh. Cuando tú trabajes, tendrás dinero. Tan yan kaktiki kol kei uj kanki. ¿Ya? Eh. Entonces, aquí, ¿cuál es la, 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 la condición? ¿No es cierto? Cuando tú trabajes. ¿No es cierto? Entonces tendrás dinero. ¿Ya? Si tuviera vaca, comeríamos carne. Bueno, no siempre, ¿no es cierto? Podemos comprar, ¿ya? Waka y kajtenga aichata mihuzumba. Waka y kajtenga aichata mihuzumba. ¿No es cierto? Pero es una, es una posibilidad, ¿no es cierto? Está expresando una, una acción posible. Waka y kajtenga aichata mihuzumba. Eh. A ver, modo imperativo. Modo imperativo. Ya, acá modo, no es modo potencia, es modo potencial. ¿Ya? Modo potencial. ¿Ya? Y, modo imperativo. Expresa aquí cosa. Expresa orden, amenaza, advertencia. O ruego también. O ruego también. ¿Ya? A ver, mira. Juega tú con los niños. ¿Aquí qué está expresando, chicos? En la primera oración. Orden, ¿no es cierto? Orden. ¿Ya? ¿Ya? Kan ergekunawan puhlyai. Kan ergekunawan puhlyai. Kan es el tú, ¿no es cierto? Juega. Puhlyai. Ergekunawan. Con los niños. ¿Ya? Niño es erge. Erge. ¿Ya? Pero acá tenemos dos sufijos. El cuna y el guan. ¿Ya? El cuna, ¿qué cosa expresa? Que nos indica que la oración está en plural. ¿No es cierto? Es el pluralizador, no olviden, jóvenes. Y el guan. El con. ¿No es cierto? Con. Ya. Y segunda oración. Que trabajen ellos contigo. Que trabajen ellos contigo. ¿Ya? Paikuna. Kan guan. Llan ca chungu. Paikuna. No. Este. Paikuna. Kan guan. Llan ca chungu. Ya. A ver. ¿Cómo sería la oración? Si yo digo. Que es. Este. Que lean. Que lean. Que lean ellos contigo. Leer es. Ñawinchay. ¿Cómo sería la oración, jóvenes? Que lean ellos contigo. Si el verbo leer es Ñawinchay. ¿Cómo sería la oración? A ver. A ver. A ver, a ver, chicos. Vamos. ¿Cómo sería la traducción? Que lean ellos contigo. A ver. Yisú. ¿Puedes oírme, verdad? Yisú. ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? ¿Estamos allí? Bisú. A ver. Escribe. Escríbelo por el chat. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería esta oración? Acá dice. Que. Eh. Que trabajen ellos contigo. Paikuna. Kan guan. Llan ca chungu. Solamente vamos a cambiar de verbo. En lugar de trabajar. Vamos a utilizar el verbo leer. Leer es ñauín chay. ¿Ya? Ñauín chay. ¿Ya? ¿Y cómo sería? Que lean ellos contigo. ¿Cómo sería la traducción? Yisú. Escríbelo en el chat. Chay. Chat nescapi. Llan caramui. ¿Ya? A ver. Eh. Eh. Profesor. No puedo escuchar bien su palabra. Porque no tengo internet. Y estoy utilizando mis datos. Chicos. Eh. Ya. Ya. No te preocupes. Yisú. No te preocupes. Bien. A ver chicos. ¿Quién puede escribir? A ver. Ya un voluntario. En lugar de trabajar. El verbo leer. Ñauín. El verbo leer es ñauín chay. Fácil. Ya. Siguiente. Ustedes hablen con el director. Cancuna. Umayihuan. Rimayichis. Cancuna. Umayihuan. Rimayichis. ¿No cierto? ¿No cierto? Es. Eh. En este caso es. Eh. Puede expresar una. Una advertencia. O también ruego. ¿No cierto? O también orden. ¿Ya? Bien. Ahora modo potencial. Modo potencial. Se refiere a acciones posibles. Hipotéticas. ¿Ya? Que puedan ocurrir. Yo trabajaría contigo. Noca. Noca. Canguan. Llancaiman. A ver. Eh. A ver. Alanis. Alanis. Puedes escucharme. ¿No cierto? A ver. En lugar. Ya. Muy bien Alanis. Este. En lugar de trabajaría. Eh. Utiliza el verbo. El verbo bailar. Bailar es tu sui. ¿Verdad? ¿Cómo sería la oración? Yo bailaría contigo. Ima inan canguan. Alanis. Tu su guan. Llancaiman. Eh. A ver. Un ratito. Un ratito. Otra vez. Este. Yo trabajaría. Dice. Noca. Canguan. Llancaiman. 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 Solamente vamos a cambiar el verbo llancaiman. ¿Ya? En lugar de llancaiman vamos a utilizar el verbo. El verbo tu sui. O sea, bailar. Ya. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Noca. Canguan. Tuzu. Ya. Cusa. 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 Alanes. Noca. Canguan. Tuzu. Llancaiman. ¿Ya? Añay. Añay. Alanes. Tú jugarías con ellos. Tú jugarías con ellos. Caan. Paikunawan. Pujllawa. ¿No? Es una también, es una posibilidad, un modo, una potencialidad en que puede darse en el futuro. ¿No es cierto? Tú jugarías con ellos. Can. Paikunawan. Pujllawa. Cuando yo les pregunto, chicos, caikama tapukukuna kanchu, quise decir, a ver, chicos, ¿qué quise decir? Caikama tapukukuna kanchu y matangrinirandi. ¿Qué dije? A ver, jóvenes. Neto, Ernesto, ¿qué es lo que dije? Rofe, no lo escuché. No lo debería escuchar. Ya. A ver. Caikama tapukukuna kanchu. ¿Me escuchaste, Ernesto? Sí, profe, un ratito, a ver. Caikama tapukukuna kanchu. Kahtenka. Ankunanimunaykichis. Ari yachachich. Mana kahtenka. Nimunaykichis. Manan yachachich. A ver, lo que quise decir, chicos, es. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Ya? ¿Caikama tapukukuna kanchu? ¿Ya? Y si hay preguntas, pues, tienen que decir, Ari yachachich. ¿Ya? Y si no hay, manan yachachich. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Caikama tapukukuna kanchu? ¿Ya? Uy, Ari yachachichu. ¿Me escuchaste? Ya. Ya, a ver. Cusa, cusa. Bien, bien, chicos. Entonces, hasta aquí nuestra clase. Ya, por favor, repasen siempre todo lo que estamos trabajando. Den una leidita siempre después de la clase. Ya, ya saben que tienen que colgarlo a la plataforma en, ya, este, el trabajo. Ya, para que también constate que están trabajando en su, en su cuaderno. ¿De acuerdo? Bien. Bien, chicos. Entonces, que tengan una bonita jornada, un bonito resto del día. Hatun, Margarico y Hankunapaj. Un abrazo para todos ustedes. Tupanancis Kama. Tupanancis Kama. Tupanancis Kama. Tupanancis Kama.